Interponen denuncia penal contra 170 policías de Cancún por protagonizar un motín y agredir al alto mando de las fuerzas de seguridad en Cancún, Quintana Roo. El anuncio fue dado a conocer por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Quintana Roo, Alberto Capella, en un mensaje dirigido a la opinión pública. Quiero informarles que el mando ha presentado una denuncia penal por los delitos contra el buen despacho de la administración pública, motín, sedición y lo que resulte. Bien, y también en ese mismo tenor, nuestro compañero Maximiliano Pérez Riva de Neira, quien es víctima también de algunos hechos en donde pretendieron vulnerar su integridad física y fue retirado a la fuerza de las instalaciones del CEDOS. Él también ha hecho su denuncia correspondiente de hechos. A pesar de la indisciplina mostrada ayer en contra del propio comandante de las fuerzas de seguridad en Cancún, se enfatizó que la seguridad para las familias del máximo distintivo turístico de Quintana Roo está garantizada. Es importante también subrayar que la seguridad de los cancuneses está garantizada. Como ustedes saben, hay un destacamento de la décima brigada de policía militar con 3.200 elementos, quienes desde la semana pasada afortunadamente han estado desarrollando patrullajes ya importantes. Se van a intensificar con mayor cantidad de elementos para hacerle frente a esta situación emergente que tenemos en este momento. También se anunció el envío de tropas de seguridad para reforzar el orden dentro de la corporación policíaca y mantener la disciplina y la seguridad en Cancún, Quintana Roo. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chávez. Eclipse Televisión Digital